Muy buenas tardes estamos con Michelle Romero que viene desde Bogotá, vamos a hablar en parapente con la empresa Quindío Aventurero en Buenavista Quindío, mi nombre es Juan Manuel, ¿cómo te sientes Michelle? Bien, super emocionada, voy a mirar que todo esté en orden, uno por aquí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, estamos listos Michelle. La T-Baita queda por nada que se desalar un puerto, el puerto tiene forma de cabeza de luz, las olpas, las orejas, el puerto es el puerto del puerto del pesebre. Llegamos como dos horas antes. Es preferible eso, ¿cierto? Vamos a hacer un ruido de satelagraje en el Quindío tenemos Guaduá, y eso es importantísimo. que ya llevan con el marco con prisa, ¿cierto? vamos, a donde estoy viviendo yo yo siento manzales que no lo hagas como te digo a la doce del día a ver, sobre estos guaduales de acá tenemos 300 metros de altura o sobre esa casa vamos a unos 300 metros a los 200 metros para llegar allá a la carretera por el nivel del mar la 2500 la 1500 y la carretera y la carretera es de 300 pobre la carretera voy a mostrar como se maneja el parapente de Michel primero si quedalo sin manejarlo esto va a correr aquí mano derecha con ambas manos arriba estamos volando recto si yo quiero girar simplemente hago este movimiento mira que el parapente gira vuelvo y subo la mano ahora gira la izquierda nos vamos a girar más si si cuando yo me pongo aquí no me parece que se me quiera bajar lo que no sucede si yo no pudiera cruzar la montaña ese es un control de velocidad si yo no pudiera cruzar la montaña porque estaría aquí justo aquí debajo mira ese control que queda acá o cuando voy por el lado derecho un poquito a la derecha después cuando voy por el lado me digo y no puedo cruzar la montaña entonces yo a la derecha junto a la carretera pero vamos muy bien y después si la derecha la derecha la derecha la derecha